Esta es la historia del pequeño elfo, que sin saber, junto con sus hermanos, han sido uno de los mejores guerreros que su reino mágico de elfos ha tenido. El pequeño elfo no recordaba, tan solo era un bebé de dos meses cuando todo pasó. Cómo buscar en su pequeña memoria ese amargo recuerdo de aquel día en que su familia se separó. El mago había hecho una cordial invitación para que la hada pudiera recibir la llave maestra que abría los frondosos árboles mágicos y las puertas a otros reinos. Sin esta llave, la hada no podía pasear libremente por el reino. La familia, feliz sin notar señales de advertencia, inició el viaje en una noche tan oscura, sin lunas ni estrellas. Recorrieron largos caminos solitarios, donde a lo lejos no se veía nada. Al amanecer, el viaje no cesó atravesando desiertos calurosos, felices, unidos como una familia sin saber que sería el último durante mucho tiempo. El tercer día llegaron ahí para descubrir que era un engaño del poderoso y malvado mago ejecutado por sus aprendices, pues preparaba un hechizo que los separaría por 10 años. Separado de ella, sin poder vivir en el mismo reino, el gran elfo buscó un lugar para la hada cerca del reino mágico de los elfos. Encontró un lugar tan cerca del reino de los elfos que solo lo separaba un largo y alto muro de metal, por el cual se podían ver ambos reinos. Todo ese muro que se encontraba en la playa era vigilado por los aprendices del poderoso mago malvado. Los elfos estaban creciendo y tenían que estudiar y conocer el mundo de los elfos. Desde ese día, hace 9 años, lo único que el pequeño elfo puede hacer, aunque no entienda bien lo que pasa, es ser valiente y un guerrero como hasta hoy lo ha sido.